en el estudio, miscelánea en contextos. Octavio, muy buenos días, bienvenido, ¿Cómo estás? Muy buenos días, Diana, buenos días a todos en el estudio, los radiscuchas, pues el día de hoy haremos nada más un muy breve recuento de lo que es la declaración anual, un tema que hemos estado comentando, hoy vence la de las personas morales, no olvidemos presentarla en tiempo, pero evitemos revisiones, requerimientos por parte de la autoridad, y en el caso de lo que son las personas físicas, pues el vencimiento que tenemos normalmente es el día treinta de abril, que en este caso al caer en en domingo, y el primero de mayo ser inhábil, el vencimiento sería el dos de mayo. Recordemos que debemos de considerar para efectos de la declaración anual, Diana, cualquier ingreso que tengamos nosotros, como por ejemplo, sueldos y salarios, honorarios, arrendamiento de inmuebles, intereses, que luego omitimos considerarlos los intereses reales, venta de bienes que hayamos hecho, no como parte de una actividad empresarial, sino en forma particular, por ejemplo, la venta de una casa habitación, la venta de un terreno, también deberemos informar en la declaración anual, los préstamos, donativos, y premios que hayamos obtenido en el ejercicio, por un importe de seiscientos mil pesos o más, ya sea en forma individual o en su conjunto, con frecuencia podemos tener préstamos, inclusive para alguna actividad empresarial, un crédito revolvente, el cual también debemos nosotros manifestar de manera informativa en la declaración anual, o obtuvimos un donativo del padre, del abuelo, o entre esposos, al hijo, etcétera, si estos superaron los seiscientos mil pesos, hay que informarlos también en la declaración anual. Por otra parte, Diana, tenemos la oportunidad también los contribuyentes, personas físicas, de restar en la declaración anual las denominadas deducciones personales, que nada más se numeraré el día de hoy, como son los honorarios médicos y gastos hospitalarios, recordemos que estos deben haber sido pagados con el sistema financiero, ya nos encontramos en ciertos trámites de devoluciones donde la autoridad fiscal resta los comprobantes, por ejemplo, de gastos médicos que fueron pagados en efectivo, cuando el comprobante dice pago en efectivo, ya la autoridad tiene un mecanismo para ahora sí tomar ese dato del comprobante y desechar esa deducción, por lo tanto, sólo podremos hacer, insisto, los que se pagaron con el sistema financiero, si no la autoridad lo va a detectar y nos va a retrasar esa devolución. También podemos restar lo que son gastos de funerales, los donativos que se realicen, también otra de las deducciones personales son los intereses de créditos hipotecarios, aquí hay que pedir la constancia al banco para que nos diga cuánto fue el interés real, recordemos que hay un interés nominal y hay un interés real que es el que excede a la inflación. También las aportaciones complementarias de retiro, los seguros de gastos médicos, también los podemos nosotros restar, básicamente Diana, son las deducciones personales que tenemos nosotros los contribuyentes que podemos nosotros disminuir, sin embargo, no podrán exceder a lo que es cinco veces el salario mínimo elevado al año o el diez por ciento de nuestros ingresos, ese límite que tenemos permitido. Esperemos entonces que todos los contribuyentes presenten su declaración en tiempo, insisto, ya la autoridad tiene vía electrónica la información, la mayoría de la información relativa a nuestros ingresos y a nuestras deducciones, obviamente varía en relación a otros conceptos como depreciaciones, etcétera, o deducciones que son en base o no a flujo de efectivo, pero ya tienen tiempo información, por lo cual el presentar la declaración con cifras muy diferentes a las que tiene la autoridad o fuera de tiempo, puede traer como consecuencia que rápidamente tengamos una revisión. Bueno, pues ahí están, creo que algunos ya este sobre el tiempo respecto a las personas morales, pero estos otros consejos todavía tenemos oportunidad de aplicarlos o preguntar a nuestro contador si estamos en orden. Octavio, muchísimas gracias por este comentario. Gracias a ustedes, Diana, que tengan muy bonita semana. Igualmente, Octavio, nos escuchamos la próxima semana.